Incrementos de las pensiones IMSS, ¿cómo se otorga? Si usted es pensionado por parte del Seguro Social conforme a la ley vigente hasta el 30 de junio de 1997, es decir, se pensionó bajo el régimen 73, tal vez se pregunte cuánto puede aumentar su pensión para el siguiente año y en este video trataremos de despejar las dudas que existen alrededor de este tema. Como cada año, las pensiones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social sufrirán un incremento. Este incremento, a diferencia de lo que la mayoría podría creer, no se realiza con el porcentaje aplicado al salario mínimo que para 2024 será del 20%. En el caso de las pensiones del IMSS, serán incrementadas conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, tal y como lo estipula el artículo 11 transitorio de la Ley del Seguro Social, el cual establece que las pensiones serán actualizadas anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente al año calendario anterior. Por lo tanto, el porcentaje que se aplicará para incrementar las pensiones aún no se conoce el día de hoy, 13 de diciembre, dado que es en el mes de enero de cada año cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor es publicado a través del Diario Oficial de la Federación y o por el INEGI, quien es el encargado de calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Por lo regular, este porcentaje se da a conocer los primeros días de enero, para después aplicar el incremento a la cuota pensionaria de cada asegurado a partir del mes de febrero. Podríamos estimar que el incremento aproximado para las pensiones sería del 5% o 6%, aunque solo es una especulación. Para saber con certeza el porcentaje, habrá que esperar a que sea publicado en el mes de enero. Aunque aún no se conoce el monto exacto con el cual incrementará su pensión para 2024, sí podemos ayudarle a revisar si en este momento recibe lo correcto, y de no ser así, realizar un juicio para que le otorguen lo que en verdad le corresponde. Contáctenos, nuestra asesoría es totalmente gratuita. No olviden suscribirse a nuestro canal activando la campanita para que no se pierda la información que tenemos para ustedes, compartir nuestros videos y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!